Cuando hay un corazón que late apasionadamente por un ideal y ese corazón comienza a hacer que otros corazones latan al unísono con la misma pasión, con la misma fuerza, con la misma energía no hay ningún obstáculo que no se pueda superar. La fama pasará, los aplausos pasarán, la felicidad no está en los focos que nos deslumbran sino en las luces que somos capaces de sacar de dentro de nuestro corazón. Sigan siendo mujeres que saben lo que es importante elegir para poder alcanzar la verdadera agonadera. Que Dios les bendiga, felicidades y gracias por, como está ahí, felicidades por ser siempre Anáhuac. Gracias a todos.